Recuerden que la pandemia nos tiene cercados y nosotros todos estamos dispuestos a contraer este virus. Avisé a la gente que lo había dado positivo. Fui uno de los primeros en el pueblo que salí con esa pandemia y fue un susto, pues, tanto para mí y mi familia. Fue una experiencia bien fea. Gracias a Dios, pues, la estamos soportando, seguido varios compañeros. Pero ahí estamos dándole para adelante. El lunes me levanto muy temprano, como todos los días, para ir a mi parcela. Pero amanecí mal, sentí un dolor del lado izquierdo. Y, bueno, tuve que ir al médico porque me preocupé. Y tuve que ir, acerquéme a una ecografía. Bueno, me han dicho que tengo arenía en el riñón. Y me han dado un tratamiento que tengo que tenerlo en cuenta, pero es un procedimiento, pues, que hay que ver cómo se evalúa con la medicina. La vida de uno como agricultor bananero está dispuesto a que muchas veces estemos enfermos, pero tengamos que acudir a la parcela porque la calidad en el campo sale de la actividad que uno hace. Mi persona que tiene mis hijos estudiando y otros gastos en familia, tenemos que estar ahí pendientes de la parcela. Actualmente, estudio la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo de Piura. Decidí estudiar fuera del pueblo en donde vivo porque aquí no hay universidades. Sí considero yo que debería dar el ejemplo o esforzarme mucho para que otros sigan mi ejemplo, o sea, me vean como un ejemplo. Más que todo las personas cercanas a mí, como mi hermana menor, mis primos, debo mostrar lo mejor de mí. Para mí la noria significa mucho porque ya que desde pequeña he vivido aquí, he tenido muchas experiencias, la gente de la noria es muy acogedora. Nos conocemos prácticamente entre todos y se siente lindo, se siente lindo saber de que si en algún momento puedes, por ejemplo, tener algún problema, esa persona te va a ayudar sin pedirte nada a cambio porque es como que, o sea, como le digo, es un pueblo muy acogedor y con mucha humildad y por eso la noria significa mucho para mí, es como que siempre la llevaré conmigo. Yo creo que mi principal desafío es ahora terminar la carrera porque en el camino pueden haber muchos tropiezos, por ejemplo, la economía puede que falte o incluso algo que afecte a mi salud y me haga truncar la carrera. Él ha sido quien más me ha apoyado en la carrera, más que todo en el tema económico ya que no he podido trabajar más que todo por el tema de la pandemia ahora y también gracias a él es que estoy creciendo como profesional y como persona, se lo debo a él. Bien, Roberto, tal como te decía, ya llegaron las fundas, tienes fundas verdes y fundas blancas. Estos paquetes son de doscientos cincuenta, por fardo vienen mil fundas. Entonces ya tenemos lo suficiente esto para atender a nuestros productores, pásale el abono bien ahí en tu sector, que pueden venir a ver sus fundas. La función de la cooperativa es darle servicio, el servicio de comercialización de la fruta de los pequeños productores para que los pequeños productores puedan generar ingresos económicos para mejorar la calidad de vida de sus familias. En los primeros años, el precio de la fruta fue mejorando paulatinamente, año tras año. Cada vez venían los importadores a negociar y siempre había una mejora en el precio de la fruta. Sin embargo, desde el año 2017 para acá, el precio de la fruta como que se ha estancado y en el año 2018 bajó, bajó inclusive 90 centavos, lo cual generó bastante descontento a nuestros productores porque también tuvimos que trasladarles a ellos esa merma en el precio de la fruta. Se ha incrementado el precio de los insumos y el precio del banano bajó, venimos de una baja de casi un dólar. En el lado económico de la familia, del agricultor, hay una gran diferencia de antes a hoy. Con todo esto que ha movido la pandemia, peor aún. Ya no es tan fácil educar a un hijo como antes. Y tampoco ya no es tan fácil de repente comprarse algo más de valor. Hay que pensarlo dos veces. No estamos tan igual como era antes. Por ahí no sé qué está pasando. Un poco nos faltaría concientizar a estos supermercados que vean cómo es que se produce todo el esfuerzo que se hace para producir un banano orgánico de calidad y que valoren el sacrificio que se hace con un precio razonable. La fruta cuando está en el mercado nítida, con una calidad excelente, es el sacrificio de uno como productor de banano. Que no es fácil, pasa por un montón de procedimientos. A veces dormir en la parcela, a veces estar peleando por el agua. No es fácil hacer calidad en el campo. Obviamente afecta directamente el bolsillo del productor. Aparte del bolsillo, el tema emocional, el desequilibrio que hay, el tema de la angustia que se genera al no tener pedidos, a la cooperativa no tener mercado. La fruta se podría quedar en campo. Y el socio se vería en la necesidad de venderla al mercado nacional. Que obviamente no es para lo que él se proyecta. Me desempeño como gestora social, encargada de ver todo el tema de responsabilidad social en sí. Pocas veces me pueden encontrar aquí en oficina, pero sí me traslado a campo, a los centros de empaque donde estén procesando para poder dialogar con los trabajadores. Buenos días, Rivera. Vamos a ir a visitar al señor William. Él vive acá en Mayaritos para hacerle una visita de rutina. Visité, en este caso visitamos a trabajadores y a productores también por el tema de la COVID. Yo voy a su casa. La cooperativa me facilita movilidad. Se cayó mi protector facial. No te preocupes, ahora lo recojo. Señor William, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Tranquilo? ¿Si crees que nos puede recibir un momento? Estamos realizando una visita de rutina. Sí. ¿Ya? A ver, gracias. Coménteme, señor William, ¿cómo está pasando estos días? ¿Cómo fue que llegó a, llegaron a diagnosticarle con la COVID? ¿Ha tenido...? Todo fue que se inició con una infección gripada, con gestión nasal. Ya. No, como usted sabe, el tema de la COVID siempre es de cuidado bien exquisito. Hay que llevar ahí todavía las recomendaciones del caso. Pero, sobre todo, importante es el hecho de que su familia le pueda prestar el soporte emocional, ¿no? No quiere decir que lo van a discriminar, a menospreciar, no, nada por el estilo. No es un cuidado especial, pero que juntos de la mano, pues, van a poderlo superar. ¿No? En este caso, pues, es lo mejor seguir llevando, continuar el reposo aquí en casa. ¿No? Como usted sabe, su puesto de trabajo está allí, ¿no? Sus funciones, todo, nosotros le estamos esperando allí, ¿no? Sí. No, yo me formé para ser psicóloga, para siempre estar en contacto con las personas. El hecho de poder yo encontrarme a un socio, a un trabajador fuera de la cooperativa y que él me reconozca, se acerque a mí, entable un diálogo es bastante satisfactorio. ¿Y tuvo miedo también en lo laboral, de repente, de perder su puesto? No, no, no estoy con el temor de, porque nos presta garantía de que nuestro trabajo está allí. Sí. El momento de que salga de esta licencia, voy a poder retomar mis actividades. No ser incierto el futuro del país, el futuro nuestro como cooperativa, pues, nosotros importamos bastantes insumos, que a la larga, si estos suben de precio o se dejan de importar, las bananas que exportamos tendrían un costo elevado y asumo yo, pues, que el mercado internacional tampoco lo debería pagar. Tenemos esa esperanza que, siendo el futuro presidente, un hombre de campo, un hombre que conoce las necesidades del pequeño productor, dé algunos incentivos para que la agricultura en nuestro país se mejore, tenga algunos beneficios y podamos nosotros también salir con nuestros productos de una manera más, con precios más competitivos. Realmente lo ha afectado al Perú bastante el tema político. Nos hemos dado el lujo de tener tres presidentes en un solo año. Luego una elección de un presidente que, bueno, ya fue reconocido, pero que no se le daba el reconocimiento rápido. Y todo eso ha afectado también, yo creo, porque hay inversionistas que no se atreven a invertir. Entonces, es un caos. Que hoy en día, pues, con este presidente que ya fue electo, ya el día 28 julamenta como presidente, lo conocemos por la historia que tiene, que es un agricultor y que viene de un lugar donde casi es como estamos nosotros, o no, un lugar lejos de, donde poco llegue el Estado y yo creo que por lo que él ha pasado, sí va a ser un gobierno que va a cambiar la diferencia. Y ojalá esperamos que por acá también llegue esa oportunidad. Una vez que terminemos, compañeros, por la vacuna, vamos a retornar prontamente. Abrir las fronteras, tanto de Tarla como también de Tumbes, para reactivar la economía. Vamos a dar los presupuestos para esta vida tan anhelada, para la integración y también para asumir de una vez por todas salir de este costo de vida. ¡Gracias!